Una vez más, aquí estamos los bandoleros de Tambobamba y para JR Estudios. ¡Baila, baila! Leule, leule, chayas, guajayaramuán, poco y poco chayas, limayaramuán, mamaymán tu cuspa, taitaymán tu cuspa, taitaymán tu cuspa. ¡Baila! ¡Ay, camantata! ¡Pueso riquinigua! ¡No jacaricia ni tropa guacamantas! ¡No jacaricia ni tropa mulamantas! ¡Apagua, caspalla! ¡Concepción, arco, senciso! ¡Norazo, chaballo! ¡Orstenche, hoyo! ¡Yobano, hoyo! ¡Richas, verásquez! ¡Pobres háigsto! ¡Pobre campesino! ¡Vaya, campesino! ¡Pobre campesino! ¡Vaya, campesino! Bailando, guay poquís, mirando tu boca Bailando, guay poquís, mirando tu boca Porque me llevas presión, porque me llevas presión Ay, 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 porque me llevas presión Ay, 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 porque me llevas presión Guardia, chayay, sepita, guardia, chayay, sepita Porque me llevas presión, porque me llevas presión Guardia, chayay, 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 chayay Ay, 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 porque me llevas presión Ay, 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 porque me llevas presión Nos vamos a hacer a Tincai ¡Gracias por ver el video!